Héctor Pablo Ramírez Puga, candidato al Senado de la República por la coalición por México el Frente, deslindó su candidatura de cualquier negociación política y de intereses de algún exgobernador de Oaxaca. Caso concreto, Ulises Ruiz, como en su momento lo denunció la dirigencia estatal ejecutiva de la Revolución Democrática. Para que quede muy claro, deslindar mi candidatura de cualquier negociación política, de cualquier exgobernador. No obedezco a intereses de ningún exgobernador de Oaxaca. A todos los aprecio. A todos les respeto, pero de ninguna manera puede hacerse parecer lo que acabo de decir. Mi nombre es Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva. Estoy acostumbrado, como me enseñaron mis padres, a dar resultados en mis gestiones y a enseñar y a alzar siempre la cara con la frente en alto. Porque nada debo, porque nada temo, porque si tan solo el temor fundamentara mi participación política, estaría empezando mal. Porque hoy vengo aquí a dar muestras de que con humildad podemos ganarnos al respeto de los demás. Héctor Pablo Ramírez Puga aseguró que no está exento de una guerra sucia en su contra, de violencia, esto ante la posibilidad de una revancha política por parte del Partido Revolucionario Institucional, del cual era militante. El expriista aseguró que sus acciones que desempeñó cuando estuvo al frente de la paraestatal de Liconsa durante la administración del gobierno federal en turno, destacan los logros que ha tenido, pues aseguró, es y sigue siendo un hombre de resultados. Destacó la buena amistad que obtuvo con el presidente de la República y confió que en esta campaña sea de respeto y no de confrontación. Pero además quiero decirles una cosa, la guerra sucia va a seguir. Y lo que es peor, no solamente con el tema administrativo. Yo recibí una empresa en quiebra y la entregué con más de 360 millones de superávit. Recibí una empresa en donde elaboraron 200 oaxaqueños conmigo que fueron miembros del cuerpo directivo de la empresa y que me ayudaron todos juntos a hacerla rentable socialmente hablando. Pero seguramente habrá más temas de esos y seguramente habrá temas hasta incluso de índole personal. Ojalá, ojalá y entendamos quienes participamos en este proceso, que enlodando un proceso electoral no contribuye, no contribuye en nada a la vida democrática de este país. Por este motivo, Pugaleiva pidió un pacto de civilidad política entre el gobierno y los partidos que hoy están jugando en estas elecciones, pues las denostaciones, dijo, no contribuyen a una vida democrática. Lo que queremos es un cambio, un cambio con rumbo, un cambio con estabilidad, un cambio donde los mexicanos nos sintamos seguros, donde los mexicanos nos sintamos que estamos participando y que cada voto que cada uno de ustedes va a depositar en las urnas cuenta y cuenta de verdad. Y a eso los invito a los gobiernos federal, estatal, municipales, a las demás coaliciones, a dejar a un lado la diatriba, la guerra sucia, las campañas negras y apostarle a la gente y a de verdad convencerla para llegar a los cargos que estamos buscando en este proceso electoral. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Deimos Sánchez.